Hoy será mi primera vez, y no, no es lo que están pensando. Hoy es mi primera vez jugando GTA V. Para los que no sepan, es Grand Theft Auto V, o sea, abreviado GTA V. Ay, lo sé, soy un tonto. Creo que es muy obvio que sí. El lanzamiento de este juego ha sido por allá, por el 2013. Hoy estamos en 2021, y mira qué atrasado es Papi Edson. Pero bueno, como dicen, nunca es tarde, ustedes me lo han pedido mucho este juego, y yo estoy aquí para complacerles. Espero que me sepan entender, jamás en la vida he jugado GTA V, y voy a estar más noob de lo normal. Bueno, ustedes saben que yo soy un noob, el peor de todos, pero en esta ocasión, más de lo normal. ¿Cómo? Así que si quieres que siga trayendo este juego al canal, deja tu like, y también vamos a estar viendo, pues, de entrar a un servidor de roleplay por ahí. Por ahí GTA V Online. Lo que ustedes quieran, Papi Edson, os complace. ¿Qué, qué, qué? ¿Quieren que baile desnudo? No, pues, tampoco se pasen. Pero bueno, dije complacerles, y es lo que voy a hacer. Así que... Ah, 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 cuidadito, cuidadito, ya quisieran, eh. 30.000 likes y bailo desnudo, en un próximo video. ¿Se imaginan que llegue este video a 30.000 likes y tenga que bailar desnudo? Sería épico. Pero este video no va a llegar a 30.000 likes. ¿O sí? Mmm, no creo. ¿Qué? ¿Estás retándome? Pero bueno, de una vez empecemos con el GTA V modo historia. Ok, de momento veo una chica sexy, así que espero que dejen su like si esta mujer es hermosa. Si esta mujer puede estar perfectamente conmigo. ¿Alguien sabe su Instagram? No creo. Muy bien, hace nueve años, dice, por acá. Imagino que yo soy de los ladrones, ¿no? Vamos a saltar un banco. ¡Qué pataón que le metí! Me dice, ve para cambiar de cámara. Ah, ya, 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 entiendo, ya, entiendo. Tengo que entrar. Perfecto, ahí están los prisioneros. ¿Alguien sabe si puedo cambiar esto, el audio a español? Creo que no lo tiene, ¿verdad? Ahí están los prisioneros, pues yo asaltando un banco. Desapunto. ¿Y este viejo qué? Levántate, levántate, concha de tu madre. Oye, ya tiene una cicatriz, ya tiene, ya tiene un, tiene un balazo en la frente y no ha muerto. Levántate, ¿qué estás haciendo ahí? Creo que si les disparo, pues es misión fallida, no tengo que matar a ninguno de estos prisioneros. Pero sí, hacerlos asustar. Ok, tengo que presionar esto para el teléfono. Ah, para activar explosivo. Llamar, detonar. ¿Y qué onda? ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, ok, ok. Esto me está gustando, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Muy bien, vamos a hacerlo. Pues vamos a hacerlo. Vamos, señores. Vamos, vamos, vamos a correr. Tenemos que ir acá, donde está el amarito ahí abajo. Y... Llevar dinero. Pero... ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Ah! Ya, 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 ya. Obviamente tengo que llevar dinero, ¿no? Ya que estamos asaltando un banco. ¿No se imaginan que me ponga ahí a sacarme selfies? ¿Qué sé yo? Vamos a alargarnos. ¡No! Un policía. Ok. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Cuando quieras cambiar, mantén presionado L. Al para mostrar los personales. Me entiendo muy bien. Ya, tengo que usar esto. Y... ¿Soltar? ¡Ah! Aquí está. ¡Ah! Y tengo que dispararle. ¡Suéltame, amigo! ¿No lo vas a soltar? ¿No lo vas a soltar? Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Pues, vete para el otro mundo, ¿eh? Que yo no estoy aquí para perder tiempo. Ya... Ya tengo mi dinerito. Así que, vámonos, vámonos. ¡Corre, pera! ¡Corre! Ok, tengo que presionar Q para cubrirme. ¡Ah! Ya, 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 ya. Ya, entiendo, entiendo. Va a poner el explosivo a la puerta. Y a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Oye, esto de asaltar bancos me está gustando, pero... Muy bien. Vámonos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, solo, solo, solo un botón y ya está. La policía. La policía te está extorsionando. Pero ellos no saben de lo que tú estás... ¡Vamos a chingar a su madre! Oye, vinieron más. La Q es para cubrirme. Ok, ok. ¡Ah, su casa, loco! Vamos. Mira, mira, mira. No, de verdad. A ver. Si para la casa de papel me quieren llamar, yo no me enojo, ¿eh? Voy a ir por aquí atrás. Les voy a sorprender. Seguro nadie me espera que venga por acá. Mira, 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 mira. ¡Muere, loco! ¿Está herido? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿quieres guerra? ¿Quieres guerra? ¡Vamos! Ok. De momento todo... ¡Mira, mira, mira! Ok, ok, vamos. Recarga, recarga. ¡Ah, chingar a tu madre, loco! ¿Aquí hay más? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! Oye, esto me está encantando. Allá queda el último. Párate, párate, párate. ¡Fuera, loco! Creo que hay uno más. No, ya no hay nadie más. ¡Vámonos! ¡Ah, sí, sí, sí! Hay uno más, hay uno más. ¡Y! ¡Y! ¡Vámonos! ¡Hay más! Cuidado, cuidado. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Vamos! Oye, sí que soy muy bueno para las armas. ¡Fuera de acá! ¡Y! ¡Y! ¿Hay más? Creo que ya no. ¡Sí, hay más, amigos! ¡Más policías! ¡Uf, uf, uf! ¿Lo he matado ese adentro? ¡Para su casa, loco! ¡Y ya! ¡Ese ha matado! ¿Y dónde está yendo? ¡Ah! Tengo que irme junto con ellos. Presiona F. Ok. Para subir al coche. Muy bien. De momento, misión cumplida. Cierra el hocico y conduce, le dice. Conduce, loco. La policía está tras nosotros. Estamos enfrentándolos. ¡Y no! ¡Han matado a mi chofer! ¡Uf, lo han botado! Amigos, ni siquiera le han dado un entierro digno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos. ¡No, no! ¡Sigo vivo! Nos dicen que tiene que venir un helicóptero por acá. Muy bien. Nos dicen que sigamos el plan. ¿Cuál es el plan? No lo sé. Tú dime. Creo que este es el traidor. Ah, son los federales. Ok, ¿qué tenemos que hacer? ¡No! Han herido a mi compañero. Menos mal, creo que tenía chaleco antibalas. No sé muy bien. ¿Qué hago? Contena a la policía. Muy bien. Perfecto. Es que son muchos. Son muchos. ¿Qué hago? Vienen más. Allá hay una persona. ¿La voy a agarrar como prisionera? ¿Qué es lo que voy a hacer? Sí, sí, sí. Es mi prisionera. ¿Vieron que pienso como asaltante profesional? Ah, no, no, no. Me estoy escapando. Ok. La policía viene detrás de mí. Y yo me fui. Bueno, aquí nos encontramos en un velorio. No murió heroicamente. Pero era un hombre. Nuestro señor fue crucificado con dos ladrones. Muy bien. Creo que están enterrando a mi compañero. Así es Michael, dice. Y creo que este es Michael. O sea, se está haciendo pasar por muerto. Pero en realidad no está muerto. Muy bien, amigos. Creo que esa fue simplemente la intro. Y pues ahora sí se viene lo bueno. Tu hijo James. Es un buen chico. Me preguntan. Estoy en una reunión. Oye, dice que para fumando y masturbándose. A su edad de mi hijo yo ya estaba dos veces en la cárcel, dice por ahí. Ya pasaba droga. Sí, oportunidades son oportunidades. ¿Y dónde me ha llevado esas oportunidades? Me han traído aquí, dice. Michael, métele un balazo de una vez. Métele un balazo en el cerebro. Eres un enfermo, amigo. Qué bonito lugar, amigos. Creo que es Miami Beach. No sé. Pero si este video llega a 40.000 likes, me voy a Miami Beach. Palabra de Papi Edson. Ok, amigos. Aquí vemos que están hablando estos dos cracks. Un poco discutiendo. Ok, yo soy este personaje de momento ahora. Franklin y Lamar. Ok, yo soy Franklin. No sé muy bien, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Uf, 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 uf. ¿Cuál quieres? Me pregunta. ¿El rojo o el blanco? A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes cuál prefieren? No sé. Yo me voy por el rojo. Elige uno de estos dos coches. Perfecto. F para subir. Vámonos, loquito. ¿Pero dónde nos vamos? Muy bien. Nos vamos a ir para algún lado. Uf, uf. A ver, les juro que si este video llega a 50.000 likes, me compro un auto así, descapotable. Se los juro. Qué ofertón. Vámonos, amigos. Presiona R para... Con... Presiona R para centrarte en Lamar. ¡No, no, no, no! Uf, uf. Tengo que manejar bien. ¡No! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! Cuidado, 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 cuidado. ¿Y esto para qué es? ¡Ah! Para las curvas, imagino. Ya, ya, ya. Muy bien. Aquí está el tal Lamar. Perfecto. Uf, uf, uf. Qué veloz es Lamar. Qué veloz es Lamar, amigos. Pero yo no quedo atrás. Lamar está por acá. Atención. Aquí está Lamar, lo encontramos. ¡Fuera, mamahuevo! ¡Fuera tú, aliens! No me sirven de mi vida. Buena, Lamar. No me jodas. No me jodas. Vámonos. Que Lamar, a ti no te pierdo. Entramos para este lado. ¡Pero levántate, mamahuevo! ¡Y, y! ¿Entró por acá? Pero no puede ser. ¡Y, y, 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 y! De verdad que soy malísimo manejando. Soy el peor manejando, amigos. Y, ¿y por qué? ¡Uf! ¿Qué queriendo? ¿Por qué me he botado? Vamos, vamos, vamos. Súbete, súbete otra vez al coche. Ya he perdido. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cuál es la misión acá? No entiendo. ¿No perder a Lamar? Ah, dice que va a sacar el dinero. ¿Qué dinero? El que tengo acá colgado. ¡Nieee! Se mamó. Muy bien, muy bien. En esta ocasión llegamos. Pobre auto, amigos. De, de Lamar es su auto impecable. Ni un choque. Pero el mío. El mío de verdad que da mucha pena. Dice, pero que aún funciona. Policía. ¿Y ahora qué? No mames. Vámonos, vámonos, amigos. Que no quiero, pues, ningún pleito. No quiero que mi primer episodio del GTA V me agarre la policía. Y todos me vean como un noob. No mames. No mames. No les quiero chocar. Levántese. No te quiero chocar, pero... Ay, les he chocado. Fue sin querer queriendo. Lo lamento mucho. Perfecto. ¿Pero para dónde? No hay salida. ¿Lo rompemos? No. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Muy bien. La policía ya no me sigue. La policía ya no me sigue, amigos. Una buena noticia. Estoy bastante nervioso. Pero ya es cerca. Ya es cerca. Vamos por acá. Muy bien. Entramos por acá. Perfecto. Uf, uf, uf. Por acá. Excelente. ¿Y por dónde? Ah, por acá, por acá, por acá. Muy bien, señores. Y... 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 Ah, miren. Ya cumplimos una misión. Esta es la agencia de autos de Simeon. Franklin puede venir aquí a recibir misiones. Ok. Me dice que soy racista y no le caigo muy bien. Perfecto. Vamos a ingresar. Él me dice... ¿Qué es lo que hacen acá? Este racista me insultó. ¿A quién ya más negro dice? Si no me equivoco, he estado viendo algunos videos de otros youtubers. Este es... Un delincuente. Tiene una mafia. Y creo que estafa a los que compran sus vehículos. ¿Yo qué hago, señores? ¿Hago arreglar este auto? Porque de verdad le hace falta. Ah, ya tenemos que ir a la casa de Franklin. O sea, a mi casa. Jess, Jess, vamos. No hay ningún problema. Ya que la policía no nos persigue, vamos a ir tranquilitos. Sin hacer mucho caos. Sin chocarnos. A ver, el challenge aquí, la misión es no chocarnos. ¿Para qué presiono alt? Ah, para cambiar personaje. Ya. Cuidado, cuidado. Casi me choco. Casi me choco. Voy bien, bien, bien. No, no, no. Me estoy, me estoy... Uy, uy, uy. Casi me choco, señores. Cuidado. Voy por acá. Todo tranquilo. Sin hacer show. Soy un prófugo de la justicia. Así que no quiero hacer estragos. Estamos llegando a mi casa. ¿Cuál es mi casa? Esta. Sí. Sí, 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 sí. Tengo que guardar el vehículo en el garaje. Y ya está. ¿Qué? Muy bien. Si no me equivoco, este tal Lamar es de mis mejores amigos. Dice que no lo odie por ser bonito. Escucha el sonido de policías, pero ojalá que no me estén buscando. Con ese cerebro que se llama a la justicia que ella fue con... ¡Niga! ¡Niga! Peluquerías ya disponibles. Visita a un peluquero para cambiar corte de pelo. Ok, ok. Ahí estoy ingresando a mi casa. Tengo familia, eh. Pensé que no tenía familia. Pensé que vivía en la calle. ¿Ella es mi madre? ¿Es mi hermana mayor? Creo que es mi novia. Tengo mi novia. Ok. Muy bien. Ay, el amor. Me dice que duerma para guardar la partida y hará que el tiempo avance. ¿Y cómo duermo? Es que no entiendo cómo duermo, pero bueno, a ver. ¿Me puedo cambiar de ropita igual si no me equivoco? Sí, puedo cambiarme de ropa en mi armario, pero ahora mismo quiero dormir porque quiero dejar de momento acá. No lo estoy entendiendo muy bien. Tengo que checarme algunos tutoriales. Ah, y mira. He superado la primera misión. Muy bien. Bueno, señores, como pueden ver, necesito descansar un rato. Necesito dormir. Y hasta acá el primer capítulo del GTA V, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo. No soy tan fan de este juego, pero sí, pues muchos me lo han pedido y dije, ¿por qué no traerlo al canal? Así que con su ayuda y mis pocas habilidades, vamos a hacer una gran campaña, un gran modo historia en este GTA V. Así que espero que dejen su like para la segunda parte. Espero que se suscriban al canal para no perderse ningún video. Porque no solamente vamos a traer GTA V, vamos a volver a traer Minecraft, vamos a volver a traer modo carrera. Por ahí quieren Fortnite, Free Fire, qué sé yo. Depende de ustedes, cracks. Así que conmigo será hasta un próximo video. No se olviden seguirme en mi cuenta de Instagram, que es muy importante. Ahí voy a anunciar cuándo voy a subir el segundo capítulo del GTA V. Los espero por mi Instagram. Y conmigo será hasta un próximo video. Ya no soy Papi Edson, ahora soy Franklin. ¡Chao, cracks!